Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Que Dios te dé muchos hijos. Gracias, Kubus. Felicitaciones, querida. Tendrán un muy bonito futuro. Sí, así es. No sé cómo agradecerte esto, Mehmet. Gracias a ti tenemos una familia. Ven aquí, Orhan. Hablemos un momento. ¿Y cómo te sientes ahora? Estoy muy emocionada. ¿Qué sucede? Cuéntame. ¿Qué harán ahora? ¿Planean regresar a Fion? Si me preguntas a mí, debemos regresar. ¿Qué podemos hacer aquí? Pero Rukille insiste en quedarse. Vamos a encontrar una casa pequeña y nos vamos a mudar. Y no te molestaremos más. Buscaré un trabajo mañana. Dime, ¿qué sabes hacer? Bueno, yo sé tallar muy bien instrumentos. Claro. So, así es.